Pero vamos a charlar con el diputado Paco Garibani, que está con nosotros. Bienvenido, diputado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué le pareció el debate? Yo en lo personal muy contento con el desempeño de Luis Contigiani. Creo que claramente demostró de los cinco candidatos que fueron invitados, quien más conoce la provincia, quien tiene las ideas más claras, y es quien me deja más tranquilo de que va a defender los intereses de los santafesinos, que en definitiva eso es lo que está en juego en esta elección. Y en cuanto al formato, bueno, deja gusto a poco, ¿no? Porque es todo muy enlatado, todo muy cerrado, no hay posibilidad de intercambio ni de ideas, ni de chicanas, que no queremos escuchar chicanas, pero sí, ¿no? Confrontar miradas, visiones. Un debate, o sea, creo que no fue un debate, no fue un debate. Fue una propuesta televisiva donde cinco candidatos expresaron sus ideas, algunos con un guión explícitamente marcado, como el candidato del oficialismo nacional, y otros, bueno, cada uno con su juego, ¿no? Pero creo que en definitiva lo que pasa con este tipo de formatos es que cada uno profundiza su perfil, y deja poco nuevo a la ciudadanía, ¿no? ¿Te parece que es importante que debatan los candidatos? Que haya debate, que exista el debate público, ¿te parece importante? Sí, es fundamental. Acá en Santa Fe hay un proyecto de ley, el diputado Busato, para que eso sea obligatorio en la provincia de Santa Fe, me parece muy importante. ¿Debería definir la política, las formas, la metodología, el lugar? Lo que pasa es que se hace a través de los medios, y en definitiva son muchas veces los medios los que terminan poniendo mal la realidad del juego, en acuerdo con los partidos políticos. ¿Pero te parece que está bien eso? No, no, por supuesto que no, no lo digo como algo positivo, lo digo primero como dato de la realidad. Y después mi valoración es que, bueno, tiene que ser pensado en la gente. Si es pensado de la política hacia adentro, de los medios hacia adentro, bueno, va a pasar lo que decía Juanis recién, poca audiencia. Y claro, tiene poca audiencia, son en días y horarios donde hay mucha audiencia, pero se lleva poca audiencia, ¿por qué? Porque la verdad que interesa poco. Ahora bien, si uno le dice a un santafesino, prende el televisor, o mirá el internet, o en formato que sea, que vas a ver cómo las personas que van a tener responsabilidad del gobierno discuten sobre determinados temas que te interesan, de salud, de educación, de seguridad, de empleo. ¿A quién no le interesa? A todo el mundo le interesa. Pero evidentemente el formato no es atractivo, evidentemente no se prestan realmente a discutir ideas. Discutamos ideas, ¿qué hizo cada uno donde tuvo que tener responsabilidad? ¿Qué va a hacer el día de mañana? ¿Qué es lo que piensa sobre determinado tema? Que no puede haber ambigüedad ni esquivar la respuesta. Bueno, ahí creo que va a levantar el entusiasmo de todos. Y no, pero si discutís ideas, me parece que tenés que estar preparado para despejar la posibilidad que sea atractivo, es decir, conspirar contra lo atractivo. Si vas a discutir ideas, no me lo imagino contigianes intratables discutiendo ideas, la verdad, con ese ritmo tan frenético, tal vez sí, qué sé yo. Pero si vas a discutir ideas, necesitas tiempo. Y no importa si tenés tres minutos, cuatro, cinco, cinco y medio. Acá están encorsetados, me parece que están conspirando contra, primero contra las ideas. Puede llegar a ser atractivo, pero las ideas quedan por la mitad siempre. Sí, sí, sí. Este formato era de dos minutos máximo, después se reducía un minuto y a treinta segundos. No se desarrolla una idea en ese tiempo. Se tira un título y más o menos explica una línea. Claramente, pero bueno, estamos hablando de la política, del gobierno, de las decisiones que involucran a toda la ciudadanía. No tiene que ser un espectáculo televisivo que atraiga rating al estilo Hollywood. Para eso hay otras propuestas culturales que están bien, hay gente que le interesa, pero bueno, acá estamos hablando de otra cosa. Yo creo que a la gente le interesa, ojo, el problema no es la gente, a la gente le interesa. El tema es dar el formato para que la gente realmente, bueno, se sienta atraída por esa propuesta. Se aprobó en la legislatura un proyecto de su autoridad, de centros comerciales a cielo abierto. Y bueno, otro tema interesante, digo, la legislatura que sigue, con menor intensidad generalmente en los años electorales, pero que hay algunas propuestas interesantes. Digo, esto como un punto, se terminó aprobando este proyecto, ¿qué previsibilidad cree que tiene? ¿Cómo se va a seguir desarrollando esto? Bueno, apostamos a que se convierta en ley en poco tiempo. El 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias. Para eso estamos en mucho diálogo, fundamentalmente con comerciantes de toda la provincia de Santa Fe, con los pequeños y medianos comerciantes que son a quienes esta ley va directamente a influir de manera positiva, dándoles más herramientas, dándoles un empuje para que se puedan desarrollar en su actividad. Y lo hacemos, Juan, y convencidos de que el comercio termina siendo un motor de las ciudades, de las grandes, de las pequeñas, de los pueblos, ingenieros de empleo, de la organización en la sociedad. Alrededor del comercio también se mejoran las calles, el espacio público, la gente transita al espacio público. ¿Qué herramientas le va a dar esto, por ejemplo, a un comerciante de Aristóbulo del Valle? Bueno, creamos en la ley un fondo para el mejoramiento de los centros comerciales de la ciudad abierta, para el mejoramiento de la infraestructura, es decir, calles, veredas, arbolado, iluminación, para que puedan, por ejemplo, los comerciantes de Aristóbulo del Valle contar con un gerente que les permita llevar adelante su tarea, esto quien está alejado de la actividad quizá no entiende bien, pero los comerciantes claramente en este momento, si están escuchando, lo saben y lo viven. Un gerente es una persona que pueda no dedicarse a su actividad comercial y además a la actividad colectiva, sino que específicamente se dedique a ver de qué manera se mejora la propuesta comercial de la zona, cómo se mejora Aristóbulo del Valle, cómo mejora el tránsito, cómo es más segura, cómo se puede articular con el sector turístico para que más turistas vengan a Santa Fe a conocer las propuestas que tenemos, a que dialogue con el sector público, con el gobierno municipal, provincial y nacional, porque esto es fundamental. Nosotros siempre decimos, son tres patas, el sector público, el sector privado y la sociedad civil, trabajando en conjunto. Puntualmente sobre esta figura de gerente, cómo se implementaría, quién la elegiría. La eligen los propios comerciantes que se organizan en un centro comercial. Ellos eligen una persona, por ejemplo, los comerciantes de calle San Martín han elegido un gerente, el centro comercial local también lo tiene, que es quien después termina representándolos en diferentes entidades, a otros comerciantes o frente al sector público de la provincia y de todo el mundo. Son ellos los que lo eligen, los propios comerciantes. Claro, el gerente cobra un sueldo y muchas veces se hace cuesta arriba mantenerlo, por eso es donde decimos que el Estado pueda cubrir parte del costo del gerente. ¿Esto está previsto en el proyecto de ley? Está previsto en el proyecto de ley. Esto es algo que nosotros no teníamos previsto de primera mano. Lo incorporamos después en rondas de diálogo. Claro, conociendo la actividad de cerca lo que nos decían es esto. Supongamos, nosotros cuatro que estamos acá en el piso, tenemos cada uno un comercio y nos juntamos para desarrollar nuestra actividad comercial de mejor manera. Si a nuestra tarea del comercio individual tenemos que agregarle la tarea colectiva, muchas veces se hace difícil. Y ahí es donde se suma la figura de un gerente. Una quinta persona en este caso que se sumaría para trabajar todo lo que tiene que ver con el centro comercial a cielo abierto. A esa persona se le paga un sueldo y en este caso decimos que el Estado pueda cubrir parte de ese sueldo. ¿Pero por qué? Porque eso no va solamente en beneficio de los comerciantes que están asociados, sino en toda la comunidad. Porque cuando por ejemplo el tubo del valle crece, o López y Planes, o Peñalosa, o Boulevard Galvez, o San Martín, o Salta, o todas las asociaciones de calle que tenemos en Santa Fe, mejoran, en definitiva mejora toda la ciudad. Porque mejora en la parte visual, mejora en la seguridad y también mejora en lo económico, con mayor comercio y mayor empleo. ¿En qué instancia está la ley de educación? Sabemos que hubo consenso, se unificaron los proyectos, lo cual es realmente muy bueno. Marca el interés de los distintos sectores políticos en avanzar en una aprobación definitiva. ¿En qué instancia está la ley? Está en una instancia ideal porque hay puntos de acuerdo con diferentes sectores para que Santa Fe tenga su ley de educación. Primero recalco lo que decimos en todos lados, Santa Fe no tiene ley de educación, por lo tanto no es que vamos a modificar una existente, sino que es a tener una nueva ley de educación en Santa Fe. Hay proyectos de ley presentados por diferentes bloques políticos, hay aportes de centros de estudiantes, hay aportes de docentes, de los gremios. Para que Santa Fe tenga una ley que regule el presupuesto que tiene que gestionar la provincia en materia educativa, cómo es el gobierno de la educación, si el ministro de Educación o la ministra solo decide todo o tiene que hacer en un marco más colegiado, que es a lo que apostamos. En las distintas modalidades que hay, en la educación rural, en la educación domiciliaria, pero también avanzar en nuevas formas, digo por ejemplo, de educación presencial o de distancia, que hoy no está incorporada. El uso de la tecnología nos permite, por supuesto, esa nueva forma de presencialidad, que es a través de la tecnología, y las leyes a nivel nacional de otras provincias no la incorporan. Queremos que Santa Fe sí lo incorpore. O por ejemplo, el vuelvo a estudiar. Esta política del gobierno de la provincia, donde lo que hace es buscar a los pibes que dejaron la escuela para que retomen sus estudios, lo queremos incluir por ley, para que no sea solamente decisión de un gobierno, sino que sea obligatorio de acá hacia adelante, y en definitiva una política de Estado en Santa Fe. ¿Está dando buenos resultados el vuelvo a estudiar? ¿Qué números manejan? Y 18.000 pibes que volvieron a estudiar de manera directa por el programa vuelvo a estudiar. ¿18.000? 18.000 que son 18.000 personas, 18.000 historias, 18.000 proyectos de vida que vuelven a tener un norte, que vuelven a confiar en el Estado, vuelven a confiar en el otro, y vuelven a tener un proyecto de vida que va más allá del día a día. Pibes que por distintos motivos dejaron la escuela. La mayoría, mujeres, que por tener que trabajar y fundamentalmente cuidar a los niños cuando quedan embarazadas, dejan la escuela. Pibes que en el caso de los hombres, en general es por cuestiones laborales, dejan de estudiar. Bueno, cuando pasan los años, tienen 20, 25, 30 años, no terminaron la secundaria, o en algunos pocos casos la primaria, ya creen que el resto de su vida va a ser así, sin posibilidad de un empleo formal, sin posibilidad de un futuro para proyectar a medio y largo plazo, y de repente un día, toc, toc, le golpean la puerta a la casa, se abre la puerta y es el Estado presente, a través de los consejeros que vuelven a estudiar, que le dicen, sabemos que vos sos fulano de tal, con nombre y apellido, que dejaste la escuela, queremos ver qué te pasa, por qué dejaste, querés volver, y ahí en general vuelve el pibe que se lo busca, surge que la madre, el padre, dicen yo tampoco terminé, me interesa, amigos, conocidos, y se genera todo un círculo virtuoso que la verdad que emociona, moviliza y entusiasma, y la verdad que hace creer a los pibes que vuelven y a quienes nos dedicamos a esto, nos da también la verdad que una carga de energía y de fuerzas hacia delante de la región. Una pregunta política, netamente, en el medio de las elecciones, en esta oportunidad electoral en donde el Frente Progresista tuvo una fragmentación, el sector del radicalismo que va con Cambiemos, la semana pasada hubo declaraciones muy fuertes, muy fuertes de, me parece a mí, los dos dirigentes más importantes que tiene hoy en carrera y en la cancha y de ejercicio del poder real y del socialismo. Antonio Bonfatti dijo lo que dijo respecto de Hitler y demás, y Miguel Litsch le contestó muy duro, de manera muy, muy, muy dura. ¿Qué análisis haces de eso, digo, como dirigente? ¿Qué análisis haces para el resto de los militantes? ¿Cómo les caen esas cuestiones en este momento? ¿Cómo lo ves? Bueno, estamos a muy pocos días de las elecciones donde claramente la prioridad tiene que estar puesta ahí, ¿no? Cuando surgen las diferencias que no se resuelven en una mesa de diálogo, se terminan despilferrando energías y en definitiva depositándolas donde no corresponde. Si tenemos algunas diferencias dentro del socialismo, dentro del Frente Progresista o entre diferentes actores políticos, como en la vida misma, se tiene que resolver dialogando. Como se resuelve a través de las redes sociales o a través de los medios, creo que nadie gana, nadie gana. No gana ni la organización política ni por lo tanto también, por supuesto, tampoco la gente y eso es lo peor que nos puede pasar. Soy parte de una generación que apuesta que las diferencias no se oculten, que se pongan sobre la mesa, pero que se resuelvan dialogando. Y si de última instancia no nos ponemos de acuerdo, perfecto, es también una forma de resolverlas. Juan, yo pienso esto, vos pensás lo otro, no nos ponemos de acuerdo, perfecto, nos damos las manos y cada uno camina de una manera, pero sin entrar en crispación o situaciones que la verdad que no llevan a ningún lado. ¿Te cayeron mal las declaraciones de Bonfatti? Creo que fueron muy desafortunadas, bueno, él mismo lo dijo, rápidamente creo que leyó lo que estaba pasando, lo que ocurrió. Lo primero que hay que decir es que no fueron declaraciones que uno esté de acuerdo, al contrario, estamos en desacuerdo con las declaraciones que hizo Antonio Bonfatti, él mismo lo dijo y pidió disculpas, eso es central. En segunda instancia, después de hecho de esa aclaración, no fueron las declaraciones como salieron por todos los medios, cualquiera puede ver el video, no fue así tal cual la declaración, no obstante ello, creo que de ninguna manera se puede comparar un régimen dictatorial, sea el que sea, el régimen nazi, el exponencial máximo que tuvo a tenido el planeta, con un régimen democrático. con todas las diferencias que tenemos con el actual presidente, es un presidente electo democráticamente. Tampoco te gustaron las palabras de Lich, del todo, como dijiste. Creo que no son la forma de resolver las diferencias, sí creo que, bueno, manifestó su posición con respecto al tema, como dirigente político, pero también, y sobre todo, como gobernador, ahí nos representa a todos los santafesinos, eso creo que es correcto, que es positivo. Después, bueno, vos me preguntabas directamente por las diferencias partidarias, es donde yo apelo también que se puedan resolver de otra manera. Usaste como ejemplo el nombre de Juan, un nombre propio. Si Juan está, no coincide con nosotros, nos damos la mano y seguimos. Es una forma de resolver los problemas también, dijiste. Juan y Miguel, ¿cómo están? ¿Antonio Juan o Juan? Antonio Juan, Antonio Juan. No cambiás de tema, seguís preguntándose lo mismo. No, bueno, creo que ahí precisamente, lo decía recién Héctor, lo digo, ya que me... Un paso más adelante, un paso más adelante en la respuesta. con necesidad de mayor diálogo para charlar en cuanto al futuro que tenemos que tener en definitiva de los santafesinos. Hoy tenemos responsabilidad del gobierno, entonces, lo que nosotros discutamos hoy es una cuestión que nos atañe de puertas para adentro de nuestra organización política. Es una cuestión de Estado. Es una cuestión que atañe exactamente. Pero nosotros también somos muy respetuosos y sabemos diferenciar las cosas. Lo decía recién Berlanga en la pregunta. Fractura del Frente Progresista con... Un sector del radicalismo se fue del Frente Progresista. En nada cambió la gestión del gobierno provincial. En nada. Absolutamente en nada. Todos y cada uno de los ministros siguen trabajando como corresponde y hacen lo que tienen que hacer. Las obras que están dirigidas se acaban de las localidades. La ciudad de Santa Fe, lejos de frenarse o de retroceder las obras, se incrementan. Eran 5.000 millones de pesos de inversión de la provincia en la ciudad. Hoy son más de 7.000 millones de pesos en obras centrales para la ciudad de Santa Fe, donde no miramos el color político de los gobiernos. Miramos cuáles son las necesidades de la gente. ¿La gestión en la ciudad cambió a partir de esta fractura? ¿Esta división, de esta separación en parte del radicalismo? Creo que se profundizó, al menos en lo gestual, en esa idea donde se convoca el diálogo pero no se escucha. Y bueno, creo que en las próximas elecciones se va a notar donde hubo como una cerrazón cada vez mayor del gobierno local que lamentablemente termina siendo también vista con mucho dolor y preocupación por los santafesinos porque acusados de situaciones hechos, la verdad, que muy turbios o de poca claridad, de precariedad, donde tendría que haber explicaciones y no las hay. La dirigencia política le cuesta dar explicaciones a veces. Vos sos una generación nueva que viene con otras pilas, con otra idea, inclusive. ¿Por qué le cuesta entender a veces a la dirigencia política que hay que dar explicaciones de cara a la sociedad? Sobre todo cuando aparecen este tipo de cuestiones que básicamente valga la redundancia se cuestiona fuertemente por ejemplo dónde están fondos públicos o qué se hace con la plata de todo. Y lo que elige el intendente de la ciudad es decir, bueno, operaciones, periodísticas, políticas, de sectores, elecciones, pero no responde básicamente los papeles que es lo que tiene que responder. Yo creo que quien hace eso se equivoca. La gente está, vivimos en un mundo de la información. A veces hay tanta información que nos marea y nos apabulla y algunos aprovechan eso. Pero creo que quien da la cara y dice la verdad en algún momento puede no ser muy bien visto por la gente o puede tener algún costo, sí, pero en medio y largo plazo eso es lo que más fortaleza tiene. Nosotros apostamos a eso. Los problemas no se esconden, los problemas se ponen sobre la mesa y se dice qué es lo que uno hizo o dejó de hacer lo que le salió bien y le salió mal. Después la gente evalúa. Otra no es. La otra es mirar para el costado, es negar la realidad, pero la realidad es una pared que uno tiene enfrente. Si la quiere ver la puede sortear, la puede tratar de derrumbar. Si cierra los ojos y le da para adelante en algún momento te choca.